Yo te digo algo, en los desfiles las modelos de Gerán están desnudas, porque si uno se pone el pántigo, lo digo por mi época de modelo, se te marca en el vestido. No, pero tengo una bombachita. A ver, voy a mostrarla. ¡Mostrá! ¿Ahora que lo va a mostrar? Soy madre. Señora directora, por favor. Ay, no puede ser. Sí, lo va a mostrar. No, no, no. ¡Se va a matar después! Señora y señora madre, uno, dos, tres. ¿Qué querés? ¿Así rápido? Sí, sí, dale, dale. ¿Y atrás? ¿Y atrás? Cari Bernal quedó en shock. Para dejar muda a Cari Bernal es porque estamos haciendo una televisión diferente. Voy a explicar. Tengo una bombacha con la LED chiquitita porque en los vestuarios... Pero, Caro, Caro, a ver, a ver, a ver, Carolina, si yo conozco la misma mujer, ¿usted es la señora de Chocarro? Por supuesto. ¿Usted es la señora madre de dos niñas? ¿Qué necesidad tiene de gastar la perna y enseñar su trasero, Carolina? Porque yo estoy orgullosa de mi trasero, porque en realidad yo digo, ¿por qué no lo voy a mostrar si después me mató haciendo gimnasia para que esté bueno? ¿Qué embarazo? ¿Tenés ese trasero? Yo te felicito, de verdad, porque no tenés ni una estría ni una señora. Yo te felicito a ti, te doy la mano, eres un monstruo grandioso, haces con las mujeres que se sientan al lado tuyo lo que quieres, conmigo no lo has logrado, no sé ninguno. Sí, chava, cuestión de tiempo. Dios, ya falta poco, cariño. No, ya pasé esa época ya.